sus comunidades digan cuáles son los problemas en materia de cultura y que desde ahí se elijan las respuestas bien planificadas con presupuesto etiquetado para resolver esos problemas. No hay dinero que alcance, lo sabemos, pero hay dinero que se puede utilizar de manera virposa para ir construyendo ciclos, cadenas, que vayan mejorando gradualmente. Un problema social, un problema cultural no se va a resolver con un chasquido de los dedos. Tienen que pasar años antes de que avancemos hacia una solución definitiva o más o menos estable. Este foro tendría que ser un espacio donde ustedes discutan sobre las propuestas, discutan sobre lo que se puede y se tiene que hacer para diseñar política pública. El ciclo de la política pública es muy sencillo. Hay un problema, se sistematiza ese problema, se presiona a las instancias del gobierno. Ya identificamos un problema. Ahora vamos a presionar a estos güeyes para que ese problema sea parte de la agenda pública. Ese es el segundo momento de la política pública. Se fija en la agenda pública. Obligamos al Estado a que lo tome en sus manos. Y después, entonces sí, comenzamos a buscar soluciones para ese problema. Pero soluciones ¿dónde? En la oficina de un regidor, en la oficina del presidente municipal, del secretario del ayuntamiento, del síndico. No, ¿dónde está el problema? El gobierno con la comunidad. Creando espacios de deliberación y de decisión. A ver, tenemos este problema, vamos a hacer, ahora sí, vénganse. Nosotros ya hicimos un foro ciudadano. Estamos construyendo una agenda en materia de cultura. Ahí les va. No sabemos quién va a ganar la elección. ¿Sí? Pero quien la gane. Aquí está nuestra agenda. Vamos a entrar. ¿Quién ejecuta? ¿El gobierno? Sí, pero no se evitó. ¿Quién fiscaliza al gobierno? ¿Quién nos asegura que el ejercicio del presupuesto es transparente? El dinero sí va a ir a parar para los efectos para los que se lo etiquetó. Y no para una vuelta que luego aparezcan los cananotnicos. ¿No? ¿Puedo hacerle al ponente, por favor? Pase para hacer uso del micrófono. ¿Así ya me escuchan? ¿ASI con la...? Con esa voz fuerte, fuerte. ¿Fuerte lo que sea? ¡Chimahuateco! ¿Chimahuateco? ¿Chimahuateco? Buenas tardes, fue muy buena la conferencia, la verdad fue muy interesante, magistrado. Nos hiciste un recuento de políticas culturales del 2018 para atrás, pero sería interesante escuchar cómo definirías la política cultural en el periodo de Morena, eso me hubiera gustado escuchando, ya sé que no es fiesta de deseos, pero… La otra, creo que también dentro de política pública se menciona un poco ahí entre líneas, pero ya pensando varias veces los problemas de aquí, de un sector de Chimahuacán, pues la planeación es fundamental, es importante, sobre todo cuando decían del caso de la idea de enseñarles a los niños desde el principio, pues ya estás planeando para ciudadanos, no sé, de 18 años, ¿no? Claro, va a tener efectos antes de los 18 años, pero ya estás haciendo un ejercicio de planear a largo plazo, lo cual creo que no se hace en general en México y mucho menos a nivel municipal. Creo que también sigue habiendo desprecio de esta parte del ámbito cultural, no solo en México, sino en varios municipios y por supuesto de Chimahuacán, también creo que exagerando no hay política pública como tal, ¿no? Digo, así como la definiste, yo no me imagino, salvo quizás en el ámbito federal, de repente por ahí en alguno que otro Estado de la República, que llegue alguien con esa intención de ser política pública cumpliendo esos requisitos que no señalas. Lo que sí hay, pues luego el ejemplo que señalabas, que es parte... de un gobierno, nada más, porque eso sí que tenía planeado decirlo, la inacción del gobierno también es una política pública. ¿Eh? Y el honor un poco a tu intervención, es la única política pública que no cuesta, la inacción. Les pongo un ejemplo, Estados Unidos, de Nueva América, fue lo que hizo por sus comunidades indígenas, porque todo el mundo decía, pero los gringos nunca tuvieron una política indigenista, por lo chingados, ¿no? La política del exterminio. Les quitaron sus territorios, siempre privatizaron sus territorios, igual que hicimos en México, ¿eh? Por otra parte. Y los confinaron en reservas indias. Y para compensar un poco el dolor que les causaron, ¿no? Ah, pues, no hay reservación india en la que no haya un casino. ¿No? Y ahí todo el mundo va a apostar sin que nadie lo moleste. Entonces, la inacción del gobierno también es una política pública. Cuando el gobierno decide dejar que se ahogue una colonia porque se desbordó un rique del canal de la compañía, esa inacción es una política pública. ¿No? Sí, sí, es... Bueno, yo solamente diría que cuando es reflexiva y del ámbito de gobernamental, pues sí, es pública pública. Pero la inacción, pues yo también referiría un poco ya, como dice el gobierno, la inacción quita, pues una insensatez de un gobernante que pues no terminó ni la prepa, ¿no? Y eso no es política pública. Cuando no es reflexiva, la inacción, pues no, no se convierte en tal. Bueno, tampoco hay diálogo, ¿no? Lo que hacen es repetir acciones, lo vemos en el municipio. Estamos hablando de la experiencia del municipio. Nos gustaría tener experiencia en otros estados, en otros municipios, pero el Chihuahua, lo que vemos es que por la hora que llegó Morena con la presidenta Xochitl, pues pensamos que hubiera un cambio federal maravilloso, ¿no? Y creo que fue peor de lo que se tenía antes paradójicamente, ¿no? Entonces vemos de repente como acciones calcas, ¿no? O la inacción que ya nos comentabas. Desafortunadamente ni siquiera hay diálogo. Se supone que tenemos otras, ¿cómo le llaman, no? En el municipio, pues le dan la voz a los ciudadanos que oigan que hay cabildos abiertos, ¿no? Pues es un diálogo de todos, ¿no? Cerrado, ah, qué bonito ya vino a hablar, pues vamos al siguiente cabildo y no se abre esa cuestión de diálogo. Pero sí coincido en que es importante esto que tú dices, vamos a estar chingue, chingue, chingue y a ver si en algún momento. Ahora que se quiere reelegir, yo creo que el dado caso que gane, pues es lo que nos va a tocar hacer, vamos a estar chingue, chingue, chingue de alguna manera. Sin embargo, también hay otra forma que sí viene de manera independiente. Yo te platicaría del ámbito de los canteros, que es el lujo sector que conozco, no sé del tema del agua, no sé, del carnaval, ni idea tampoco, pero de lo que sí sé es de canteros. Mira, a lo largo del tiempo, estar participando con ellos y estar mueles, mueles, que no hicieran caso en el periodo de Antocha, pues no nos hacían caso, no nos logramos hacer a la izquierda. Con Sochi, pensando que las cosas iban a cambiar igual, fue tope comparendo. Y la verdad es que entonces decidimos, pues ya, vámonos de independientes. Y honestamente, algunos ejemplos que tú señalas, creo que me identifiqué mucho con la de la canteros a tengo, que es la que tenemos, pues hemos hecho más cosas y hemos generado más actividades y más resultados. Y ha sido, que haremos como lo que planteas de este señor y ti de mesa, que aquí los compañeros que han generado resultados no se identifican como promotores culturales, etcétera, etcétera, porque no tenemos esa figura como en esas y las tuvieron. Entonces, por la vía del ámbito independiente, las comunidades creo que sí pueden lograr muy buenos resultados y creo que lo importante, entre otras cosas, es el guiado. Y por eso venimos, ¿no? Por eso venimos, porque creemos que todos los candidatos no han visto que estén haciendo foros, aquí sí, y los celebro, porque no es la primera vez, yo tengo entendido que la licenciante estaba haciendo antes una labor interesante. Espero que ahora no porque sean las notaciones se hagan, sino que después de esto se siga, claro, ¿no? Lo que voy a decir es al final que continúe el diálogo y entonces, pues ya en esos diálogos ya podríamos compartir la experiencia más puntual de esta Unión de Canteos Atenco. Gracias.